de la República Argentina. Vamos a charlar con Emanuel Ferrario. Emanuel es el vicepresidente primero de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya todos los conocemos. Virtualmente es el vicejefe de gobierno de la ciudad y muy amablemente nos atiende para charlar un poquito de la actualidad argentina y de la ciudad. Hola Emanuel, buen día. Maximiliano, el equipo te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por llamarme. Por favor, gracias a vos por estar siempre que te convocamos. La verdad que es un verdadero placer. Bueno, Ema, me gustaría preguntarte un poco de la situación actual de la Argentina. Yo sé que tenés una mirada muy desde la juventud y los jóvenes están muy preocupados por la Argentina de hoy. Recién charlábamos con Pedro Roulette, que es el presidente de la juventud, del PRO. Nos daba su visión. Contame un poco qué estás viendo vos de los jóvenes y la Ciudad de Buenos Aires. Mirá, primero creo que hay una sensación de mucha angustia, ¿no? Mucha angustia, vacío de esperanza. Hay mucha desesperación. Porque lo que se ve es que hay un gobierno nacional que está obsesionado por ver cómo lleva adelante esta pelea por poder. Y en el medio hay 47 millones de argentinos que están esperando una respuesta, ¿no? Un gobierno que gestione, que se haga cargo. Y los jóvenes son víctimas directas de todo esto. Y yo hablo todo el tiempo, con pibes, pibes. Lo que te dicen es, en Argentina es imposible planificar nada. Exacto. Estamos todo el tiempo viendo cuál es la próxima medida, qué es lo que van a hacer, de qué manera. Pero lo que no hay es un norte. No hay una visión hacia dónde ir. Y volvemos a tener preocupaciones, Maxi, que son realmente graves. Es bueno, lo que gano me va a alcanzar para llegar a la mitad de mes, ni siquiera a fin de mes. Entonces, alquilar, alquilar y lo difícil que es hacerlo, y los valores de los alquileres, el trabajo. Tener un trabajo formal no te garantiza no ser pobre. 15% de las personas que tienen un laburo formal están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, esa es la situación. Y la verdad es que no vemos de parte del gobierno nacional que haya una conciencia real sobre esto. Y cómo abordarlo. Manuel, nombraste un tema muy sensible, que es lo de los alquileres, sobre todo para los jóvenes. ¿Por qué? Porque pensar hoy irte de tu casa, si no te vas a vivir con dos o tres amigos, aunque tengas un trabajo formal, es muy difícil. ¿Hay algún proyecto que tengan en la cabeza, que estén pensando, para que obviamente los jóvenes puedan empezar a tener su primera vivienda? Bueno, acá hay un tema que es muy importante, que es la ley de alquileres en el Congreso de la Nación, Maxi. Que yo sé que juntos por el cambio están impulsando la reforma. Exacto. Y viene lento, viene lento. Y estamos esperando, y sabemos que hay un montón de gente que está esperando para alquilar y que realmente haya un poco más de certeza y que los valores se ajusten. Pero mientras eso no suceda es muy difícil, ¿no? Y lo que realmente necesitamos es que haya una solución, que haya una propuesta concreta. Bueno, déjame preguntarte por un proyecto que sé que fue un poco planificada, idea tuya, relacionado con el proyecto de las listas abiertas en la ciudad de Buenos Aires, para incorporar, digamos, nuevas ideas a la función pública. Y que sé que, la verdad, que por la cantidad de inscriptos es un verdadero éxito. Contame al respecto. La verdad que nos llena de alegría en un contexto como el que estamos, ¿no? Donde hay tanta desilusión con la política, la cantidad de gente que mostró el interés por involucrarse. Este es un proyecto que impulsamos con Horacio Rodríguez Larreta, desde el PRO de la ciudad de Buenos Aires, que lo que busca justamente es achicar esa distancia entre la política y la gente, ¿no? Y buscar esta renovación, que la renovación va más allá de lo general. Tiene que ver con involucrar gente que venga por fuera de la política, como hizo el PRO en sus orígenes. El PRO nace de esa manera. Y tiene que ver también con tener innovación. Con, por ejemplo, la manera en que se hace este llamado para que todos los vecinos, vecinas de la ciudad de Buenos Aires, que quieran involucrarse, que quieran tener una idea, que quieran cambiar algo en su barrio, que quizás nos votan a nosotros, pero dicen, bueno, esto lo haría diferente. Y quieren acercarse, lo puedan hacer de una manera súper abierta, transparente. Y lo más importante es, no solamente que se acerquen, que se anoten, sino también es asumir la responsabilidad y el compromiso que este proceso conlleva, ¿no? Porque finalmente los que queden seleccionados van a ser precandidatos, precandidatas a comuneros y legisladores. Y eso es una responsabilidad muy grande. Por eso, para nosotros, la formación de todo ese proceso, que arranca en septiembre, o sea, la inscripción termina el 22 de agosto. El proceso arranca en septiembre, son varios meses, ¿no? Con distintas instancias de entrevista, de formación, participación en la escuela de dirigentes del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, realmente se está buscando que las personas que queden seleccionadas se formen y se capaciten. Y, por supuesto, traigan todas sus ideas y su compromiso. Bien. Es importante eso, ¿no? Que no es solamente anotarse y porque vos tengas una idea vas a ser legisladora. Hay un camino no solo de selección, sino de capacitación. Porque esto también hay que entenderlo. Sin esfuerzo y sin capacitación es muy difícil llegar a cumplir ciertos objetivos y tus metas. Absolutamente. Y digo, el PRO de la ciudad hizo culto de eso durante toda la transformación en la ciudad de Buenos Aires. Esa es nuestra manera de gestionar, es la manera en que lo vemos. La importancia de tener una visión, de tener un plan, un equipo que lo ejecute. Capacitarse, formarse, el mérito para eso. Eso es nuestra visión y eso es estar alineado con nuestros valores y nuestra visión. Cuando hablamos de tener una comunión, un alineamiento con lo que es el PRO en la ciudad de Buenos Aires, es eso. Y es formarse, y es capacitarse, y es tomarse con mucha responsabilidad el proceso. El proceso es un proceso transparente, es un proceso intenso, es riguroso, y buscamos que quienes participen, por supuesto, que lo hagan con la mayor seriedad posible. Bueno, muy bien. Ema, para finalizar, se vienen las elecciones, falta mucho, falta más de un año, pero la verdad que estamos todos hablando de las elecciones por una situación, digamos, compleja. Internas en el gobierno, pero también vislumbrando una mejor situación de todo lo que estamos hablando. Fernando, ¿cómo te paras vos y cómo se para el PRO de la ciudad frente a lo que se nos viene en el 2023? Mirá, Maxi, te voy a dar una respuesta que te puede llegar a sonar de cassette, pero yo de verdad creo que no es momento para hablar de candidaturas. En ningún concepto. Yo creo que nosotros tenemos que fortalecer los partidos, tenemos que llegar con partidos políticos que sean fuertes, que sean grandes representaciones, que acuerden los planes necesarios, en este caso para seguir transformando la ciudad de Buenos Aires. Y ahí es donde está nuestra energía. Nosotros tenemos un plan para los próximos meses, hasta el 2023, que es muy ambicioso y es donde está puesta la energía de todo el equipo de la ciudad de Buenos Aires para poder ejecutarlo en tiempo y forma y que básicamente retúen una mejor calidad de vida para todos los porteños y porteñas. Emanuel, gracias por estos minutos. Te mando un abrazo enorme y gracias por estar siempre. Te lo digo al aire porque la verdad que desde el primer día que fuiste candidato estuviste a disposición, en mi caso, en mi programa y de Radio Sónica, y no tengo más que palabra de agradecimiento por hacerlo. Además, como lo haces con toda la prensa, ¿no? Así seguirá siendo. Para eso estamos. Un abrazo enorme. Gracias por llamarnos. Un abrazo enorme. Chao, chao. Hasta luego. Emanuel Ferrario es el vicepresidente primero de la legislatura de la ciudad y es el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y pasó en la mañana del arranque aquí en Radio Sónica.